... Abre hacia la derecha, vuelve la pelota hacia él, remata y la pelota da un picacito antes de que la pueda condenar Mulieri. Atacaba Zapla, por derecha, el centro y casi autogol de Gómez. Número 6, el ratón Ibañez, ancha, cerca del palo derecho de Guantay. Cárdenas, ha jugado en la mitad de la cancha con Litre, este es Ditoro. Asiste y el cabezazo que no llega a controlar Balborín. Cartelo, Mulieri y el travesaño, avisaba Zapla y el gol. Gorostegui da rechace corto, Guantay aparece Balborín, solo para definir después de este rechazo del arquero de Zapla, parte habilitado, acá el número 2, Elaya, habilita. Otra vez el ring-ring. No duraría mucho, porque Zapla vendría en la mitad de la cancha con esta asistencia de cartelo para Ruiz. Gran corrida, mejor definición ante la salida de Mulieri. El empate del equipo jujeño. Estupenda asistencia de cartelo acá, miren tras la devolución del gesto técnico. Levanta la cabeza, la toca casi cayéndose. Aparece Ruiz y define muy bien ante Mulieri. Glota no se va, saltan todos, Guantay con el puño. Salva y va Aditoro. Y ahora le queda, atención a Bellones, se mete al área, pone el centro, ¿será gol? Sí, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De juventud, Antoiana, va el gol, INE! Lateral, sueldo, la peina para el vecino, queda bollando la pelota. ¡Gol en contra! ¡Gol en contra! ¡Gol de Zappla! ¡Gol de Zappla! ¡Para mí en contra, sinceramente! No sé si Bellones se termina metiendo pelota y todo. Todos festejan con salto del 18. ¡Ay, gol!